Fue en Iguala, Guerrero, en un evento reciente sobre mujeres productivas llamado Colmena, que reunió a 500 de ellas, encabezado por el alcalde, arquitecto David Gama, y coordinado por Mariana Moguel, donde coincidí con Cecilia Soto, ex embajadora de México en Brasil. Platicamos recordando aquella visita que le hice, siendo embajadora en aquel país sudamericano y yo como responsable de la promoción turística de México, con el fin de promover México, trabajando para el hoy extinto CPTM. Me propuse como prioridad realizar la grabación de cine de todos y cada uno de los estados de nuestro país, en coordinación con la agencia de publicidad McCann Erikson, contratando para tal titánica producción al cineasta mexicano Willy Sousa, Luis Manuel Sousa Teco, cuyo logro se llevó casi en 400 días, una vez se pudo convencer a Willy de entrarle al proyecto. Tenía planes de regresar a Nueva York, donde había estudiado cine. Le invertimos muchas horas para, a venirnos a mi idea, de plasmar no solo sitios y destinos, sino incluir a los pobladores de cada región del país. Este concepto lo aprendí del catalán Eulogio Bordas Rubís, quien desde 1978 dirige una de las compañías líderes en consultoría de turismo. Por ello, yo deseaba obtener las costumbres de los lugareños a través de grabarlos y expresarlos en imágenes. Ya existía un trabajo de filmación de todo México, un cuarto de siglo antes. Hecho por el español Demetrio Bilbatúa Rodríguez, director de fotografía y de documentales. Comprometido con la responsabilidad de promover el turismo de México, no solo logré transmitirle a Willy la idea de ir a cada rincón y conseguir habitantes de todas las edades, sino que él además lo potencializó. Y en qué forma, fuimos revisando estado por estado, los que ya conocía, para mostrar la fortaleza de cada destino de nuestro maravilloso país. Nos reunimos en mi oficina para planear la logística del recorrido con el equipo de filmación, transmitiéndoles amaneceres o atardeceres, lluvia, calor o nieve, naturaleza con su flora y fauna, niños o ancianos, al globero o a las cocineras tradicionales de nuestra provincia, fondas y mercados, escuelas y jardines, que no perdiera al afilador o al bolero, etc. Ah, nada sería imposible con el ojo y talento de profesionales de la lente. Me sigo emocionando. Después de captar mi idea, el mismo Willy tomó sus aperos y se fue a recorrer y obtener cintas y cintas grabadas con su sensibilidad. Unas semanas después, venir a mi oficina a comunicarme cada vez más sus emociones y vivencias de lo que iba captando en cada sitio. Con ello, mi preocupación disminuía y mis esperanzas aumentaban. Aunque yo confiaba en los buenos resultados, lo que Willy obtuvo excedió mis expectativas. Anterior a este proyecto, lo había visitado en su oficina de Palmas y me había percatado de su gran capacidad, reconociendo que lo realizado en esta ocasión me dejó con la boca abierta. Transcurrido un año, ya con el trabajo de clasificación, selección, edición y posproducción, nos sentamos, él y yo, a dedicarle, como chuscamente lo comenta, varios costales de papas fritas que comíamos a la hora de trabajar por más de cincuenta horas en los que afinábamos detalles de edición en espacios con aire acondicionado a cero grados, dada la delicadeza del equipo y tecnología de aquel entonces. Eran noches de verificar hasta el más mínimo detalle para que no faltaran ninguna entidad ni ningún colectivo. El resultado en este proyecto fue el video institucional de México titulado Emociones en el año 2003. Trabajo que fue premiado en los principales festivales de publicidad y turísticos a nivel mundial. Durante los años siguientes, Willy condujo varias campañas y recibió la invitación del rey de Arabia Saudita, Abu Dhalá, para dirigir la campaña turística del Reino de Arabia Saudita. El multipremiado video lo metí a mi maletín como responsable del extinto CPTM y me fui a recorrer las oficinas internacionales de los países donde dicha institución tenía representación turística. Así fue como viajé a Brasil, el país con mayor territorio de América Latina. Tocando primero Sao Paulo para continuar trabajando en Brasilia. Hasta ese momento, mi comunicación había sido con los cónsules Arreola, en Sao Paulo, y Jorge Sánchez, paisano de Córdoba, Veracruz, en Río de Janeiro. La Embajada de México en Brasil estaba en Brasilia, su capital. Y hacia allá me dirigí. Gastando zapatos, crucé un corredor muy largo para llegar al impresionante edificio donde se ubican las embajadas, sobresaliéndola de México. Edificada espectacularmente por los arquitectos Teodoro González de León, Abraham Sabludoski y Francisco Serrano. De inmediato, me condujeron a la oficina de la embajadora, la señora Cecilia Soto, quien amablemente me esperaba. Después de una muy amena charla, en su amplio despacho, dio instrucciones para que el personal estuviera presente en mi exposición, en la cual le mostré, con gran orgullo, el video institucional de México, Emociones. Cerrando, esa exhibición con unas palabras que expresé de corazón. Señoras, señores, este es tu México, este es mi México, este es nuestro México. Emoción que se contagió y fue evidente tanto en la embajadora como en otros oyentes. Después de la proyección, imperó el entusiasmo y la mexicana alegría entre todos los asistentes. A partir de ahí, ese sería el cierre para mis subsecuentes intervenciones. Luego, la embajadora me dio un recorrido por el edificio, señalando que en la parte posterior, se encontraba la casa del embajador en turno, donde la señora Soto habitaba y tenía un perro pastor alemán, que luego comentaría, era de su hijo. Me invitó a comer comida brasileña, del estado de Espíritu Santo, para después mostrarme algunos sitios importantes de Brasilia. Un funcionario de la embajada me dio un interesante recorrido, un tour por la ciudad. Brasilia está considerada como modelo en el mundo, diseñada por Oscar Niemeyer, Lucio Costa y Roberto Burle Max, especialmente para ser capital. Fundada en abril de 1960, cabe señalar que es tal la belleza arquitectónica del edificio de la Embajada de México, que está incluida en el recorrido de la ciudad, y a mí, como expresé renglones arriba, no solo me pareció maravilloso su diseño, sino el de todo Brasilia. No en vano la llaman, la ciudad soñada. Digna, como ya se le ha hecho, de dedicarle su propio reportaje. De este modo, fue como gasté zapatos por este y demás países, como expliqué, llevando pasión y promoción de México, a través del antes referido galardonado video. Regresé a Sao Paulo para continuar la agenda con actores de la industria turística. En ese viaje, pude corroborar la importancia de una buena y eficaz diplomacia para un país, como en esta ocasión lo fue la embajadora Cecilia Guadalupe Soto González. Los años transcurrieron y, como narré, volvimos a encontrarnos, recordando varios detalles de aquella mi visita a la capital brasileña. El nuevo turista ya no busca servicios, sino que quiere experiencias que satisfagan su sistema emocional. Eulogio Bordas Rubíes